Bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo y los recibo. Hoy quiero mencionarles a ustedes la regla número 10 para vivir de Jordan B. Peterson. Somos muy insistentes en ello y tenemos ya otros videos grabados previamente sobre Jordan B. Peterson porque nos parece un hombre que vive este tiempo y lo vive bien. Y sabe cómo debemos vivirlo. Y en esta regla número 10, él nos sugiere que asumamos que la persona con quien hablamos sabe algo que nosotros no sabemos y que entonces, por lo tanto, debemos escucharlo con atención para ir aprendiendo algo más sin necesidad de acudir a una lectura o sin necesidad de acudir a una academia, sino que el simple hecho de escuchar a alguien hablando o decir su tema, podamos aprender algo que no sabíamos. Eso da por sentado que todo el mundo sabe algo que nosotros no sabemos y que tal vez nos convenga aprender. Y si nos conviene o no nos conviene dar lo mismo. Cuanto más sepamos, mejores estilóctas seremos. Para ser exitosos, hay que saber lidiar con el caos de la vida. Lograr que las situaciones complejas sean simples, óptimas y eficientes. Esto es lo que hemos aprendido con los videos que hemos dedicado a las 12 reglas para la vida de Jordan B. Peterson. En este video, vamos a continuar con la regla número 10, la cual es muy importante comprender y poner en marcha para mejorar nuestras relaciones sociales. Hablar con claridad, expresarnos con puntualidad, es una habilidad que te puede hacer destacar en cualquier situación. Expresarte con precisión a la hora de hablar. Hablar y expresarte de manera clara te puede impulsar para que te conviertas en un buen líder. Mejorar tus habilidades sociales hará tu vida más sencilla, evitando las confusiones y te ayudará a comunicarte mejor. Así que sigue estas recomendaciones que Estilocracia y Jordan Peterson tienen para ti. Primero, piensa antes de hablar. Date un momento para preparar tus palabras. Pensar antes de hablar evita que cometas errores o digas cosas fuera de lugar. No hace falta que pienses en cada palabra de manera exacta. Basta con que estructures tus ideas y aclares tu mente. 2. No hables acerca de temas que desconoces. Las conversaciones en las que más vas a equivocarte son aquellas en las que no tienes nada que decir. Hay temas que simplemente desconocemos. Eso no es un error. Recuerda que todos somos ignorantes en alguna cosa. El error sucede cuando por ego, soberbia y osadía opinas. Cuidado con esto. Te puede meter en muchos problemas o hacerte pasar por momentos penosos y muy incómodos. Esto no significa que no puedas participar o disfrutar de este tipo de conversaciones. Al contrario, son una gran oportunidad para escuchar, preguntar y sobre todo aprender algo que no sabías. Sé consciente de tu estado anímico. La mayoría de veces que hablamos, ponemos poca atención en cómo estamos. Sentir ansiedad, estrés o incomodidad es normal durante una conversación. Estas emociones interfieren con tu expresividad, de manera que debes detectarlas y saber dominarlas. Te recomendamos lo siguiente. Concéntrate en tu respiración. Si la notas acelerada, entonces intenta calmarte. Come goma de mascar. Este es un truco psicológico para calmarte, ya que el cerebro interpreta que si estás comiendo no puedes estar en peligro. 3. Evita ser repetitivo. Es mejor ser breve. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas, así que evita ser repetitivo. Solo conseguirás confundir y aburrir a tus interlocutores. Si crees necesario ser enfático, entonces mejor recurre a ejemplos y analogías, pero no a la repetición. 4. Pregunta. Siempre pregunta. La mejor manera de comprobar si fuiste claro es preguntando. Siempre confirma con la siguiente pregunta, ¿me entendiste? o ¿fui claro? De esta manera obtendremos información sobre si la comunicación fue efectiva o no lo fue. 5. Enfócate. Evita la dispersión. Las conversaciones en las que no se llega a una solución o acuerdo por culpa de la dispersión son insatisfactorias y son un desperdicio de tiempo. No hay cosa peor que le puedes hacer a su interlocutor que hacerle dar mil vueltas por tu pasado o por ocurrencias del momento. Debes enfocarte y estructurar de manera temática tu mensaje. De esta manera, la comunicación será óptima y puntual. Practica ser sintético y evita el desgaste. ¿Qué opinan, estilo Cataza? ¿Han tenido problemas para comunicarse? Esperamos que estos consejos les ayuden y los impulsen a mejorar su estilo de vida y su estilo de comunicación. Si te gustó este video, entonces busca los demás consejos que hemos hecho sobre Jordan B. Peterson. Ayuda a que este canal crezca. Compártenos con tus amigos y síguenos en Facebook e Instagram. Espero que el contenido de Jordan B. Peterson les parezca adecuado para su formación. Y si quieren saber más, píquenle ahí. Porque ahí pueden regresar a todos los demás videos que hemos grabado acerca de los temas que trata Jordan B. Peterson en su libro de las reglas para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!